Hey chicos de este canal, aquí les tengo un nuevo video de hoy, aquí estoy con un creeper fiestero Y aquí estamos con un hongo Si, un hongo Un hongo Y esto se va de otro lado Un palo Un palo Un palo Un palo Un palo Un palo Corre mono No Charlie ten piedad Un palo 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 Bueno chicos, aquí Iniciamos 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 Iniciamos